Música Hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Nayara, por si nunca has visto ninguno de mis vídeos Y ya habéis leído en el título que vamos a hacer un haul de Shein Yo creo que de todos los hauls de Shein que he hecho, sin exagerar Sin ponerme yo en plan exagerada Este es el mejor haul de Shein No sé si va a quedar bien porque me he emocionado tanto Que probándome las cosas no hacía más que bailar, ¿vale? Porque cuando me gustan las cosas yo bailo Me sale así, aparte que tengo música de fondo Pero si no me gusta, pues sin más Pero cuando me gusta, bailo mucho Y es que este me gusta Creo que he encontrado el vestido más bonito Más bonito de vuestra fucking life Y teniendo en cuenta que es de Shein Barato, precio barato Os voy a decir los precios Vais a ver cómo queda cada una de las prendas Así que sin más dilación voy a empezar a hablar de las cosas Porque si no, esto se hace muy largo Y vosotros queréis ver aquí, queréis ver chichilla La ropa, cómo queda, cuánto vale, qué pasa ¿Dónde la compro? Lix abajo, empezamos Lo primero que les vamos a probar es este vestido Así es como de cara de licra, ¿vale? Por arriba es color beige Beige, beige, nude Y por debajo es negro Negro, 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 negrísimo Maravilloso Tiene una apertura en el costado izquierdo Para que se vea es muslamen Y es muy bonito Muy, muy, muy bonito Pero los tirantes me quedan grandes Los voy a arreglar Y este es un vestido Porque no sé si os pasa a vosotras Pero a mí en verano Me gusta ponerme las cosas Que no hace falta que me quite las zapatillas Esto es una tontería Es una tontería Pero a mí me da como placer Imagínate que tienes que cambiarte ropa Yo que sé, porque la tienes sucia Yo que sé, para la mañana Te has puesto las zapatillas antes Y ponértela con las zapatillas Para mí son veranos como un placer Es una tontería Pero a mí me produce placer Y estas, estas cosas Pues que te pones así Pim, pam En un momento Que tardas menos en ponerte Esto con pantalón y la camiseta Y vas elegante A la par que discreta y divina Pero bueno, sí Los tirantes Hay que arreglarlos Me queda muy grande Que igual puede ser Que es que no me quede grande O no lo relleno O es de más escote Pero yo tengo el pecho como muy arriba Tengo mucho tronco Os lo he dicho muchas veces Tengo como mucho Mucha largura de abdomen Entonces pues no sé Pero este me gusta mucho Lo vais a ver puesto ahora Eso sí Hay que arreglarlo ¿Cuánto cuesta? Os lo digo ahora Esto es súper barato Me acuerdo yo Total Que este vestido Costaba 9 euros Vale, 9 Y yo lo saqué por 7,04 Y ya os digo los puntos Esas cosas que os he dicho más una vez Como hacer lo que sea más barato Pero ya me dirás Ya me dirás Que esto no es maravilloso Por 7 pavos O 9 Si no haces los descuentos Hola Lo miráis Y me decís Eso sí Tirantes a arreglar ¡Gracias! 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 Lo siguiente que vais a ver es un poquito más caro Ya te digo que un poquito más caro Significa que cuesta 16 euros Y yo me lo saqué por 11,73 Que no sé yo si eso se le puede llamar caro Pero es más caro que el anterior Pero es un vestido cookie Es de estos que tiene como volantitos Es de tela camisa Tirantes ajustables Y escote en pico El vestido anterior Me lo cogí en talla S Y este también ¿Vale? Este es muy bonito Es muy bonito Es cortito Es como así Alegre y cookie Como súper cute ¿Sabes? Pues mi estilo Lo que a mí me gusta A mí me gusta ir Como en plan Enseñando Porque pues eso Pues un poquito de verano Un poquito de jilija Pero ir cookie Y este es en plan cookie ¿Qué pasa? Que este en la foto ¿Sabes? En la foto que te aparece ahí Para que veas la ropa Te aparece con un cinturón Pero viene sin cinturón Tenerlo en cuenta Aunque en la foto ponga con cinturón Es sin cinturón Yo lo había leído en los comentarios Pero bueno Que sepáis sin cinturón Y yo me lo he probado Con este cinturón Que me lo habéis visto mil veces Que es del Primark Me lo he probado con este Para que veáis como queda Sin cinturón Y con cinturón Es muy cookie Es muy bonito Es muy ponible Es muy de verano Muy fresquito Tela de camisa Así como muy vaporoso Muy bonito Me gusta Me encanta Es que os digo Es que este haul Vais a escuchar el me gusta Me encanta muchas veces Porque es que es maravilloso Yo os recomiendo En serio os lo digo Sabéis que no soy promoción Ni nada de nada Comprar todo Lo de la cesta que tengo yo Comprar todo Y a los links Y clic 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 Todo para adentro Maravilloso ¡Gracias! ¿Os acordáis del último vídeo de Lo Quiero? Que me mandaron un mono precioso Pero que era como caro Y me costaba metérmelo por la cintura Vale, pues yo me he cogido un mono en Shein Talla M por si acaso Porque yo sí que es verdad que prefiero que me quede un poquito más grande Y no tener problemas Lo que os digo, ponernos las zapatillas, pim, pam Y salir a la calle, ¿vale? Y valía 6 euros Pero yo lo he sacado por 4,70 De la camisa de mono Talla M, ¿vale? Pero mira que bonito O sea, pico Y cortito Con Aquí tiene su gomita Y oír las palitas de costas Porque va a aparecer por ahí Ya sabéis que le gusta mucho andar de un lado para otro Cuando hay vídeos De normal, suele estar más quieto Pero cuando hay vídeos, chica De un lado para otro Anda tita, tita Y ya está Ya se ha ido al balcón a tomar un poquito de sol Porque hoy es un día de esos en Nuskal Herria Que hace sol Maravilloso Pues bueno, pues este Me gusta mucho Mucho, mucho Además es de estos monos ¿Sabes? Que son como sueltitos Que te puedes poner con unas zapatillas Para yo que sé O con unos tacones Y vas divina de la muerte Eso sí Esto es un color de estar morena Y ahora mismo no estoy morena Llevo autobronceator Pero cuando esté morena Esto puede quedar precioso Esta ya estaría morena No lo sé Pero no sé Me parece muy bonito Y costaba solo 6 euros ¿Vale? ¿Os acordáis? ¿Es el de lo quiero? No me acuerdo Yo no me acuerdo cuánto cuesta Pero entre 20 y 40 ¿Sabes? Y este 6 euros Y yo creo que me queda mucho más bonito No tiene bolsillos Es verdad No tiene bolsillos Pero chica Haz el mismo servicio ¡Suscríbete! Seguimos con la talla M Solo hemos cogido talla M El mono que habéis visto anterior Y este mono largo Que vais a ver ahora El resto todo talla S ¿Vale? Que sepáis Pero es que sí que es verdad Que los monos o así Como yo tengo como culo grande Comparado con mi cintura Me da igual Que no acentúe tanto mi cintura Porque ya me pongo en un cinturón Ya ni lo que sea O me da igual Pero no me gusta tener Todo como holgado Y de repente En las caderas apretadas No me gusta Entonces me cogí este mono Que lo llevo viendo yo Es largo Es gris Es gris así Me parece un color precioso A ver cómo lo sello Aquí está Es este color de gris Y es un mono con bolsillos Largo ¿Vale? Se ata aquí A la parte de adelante Con un nudito No tiene botones Ni cremallera Y es así sueltito Eso lo hago Para ir a cualquier sitio Que vas tú así como con rollo ¿Sabes? No vas Eso que dices tú Pues enseño mis curvas Me siento sexy No Pero te sientes con un rollo Que lo flipas Y a mí hay veces Que eso me hace sentirme Como con más hype Que cuando voy de sexy O yo que sé Que eso me ve algo Entonces este mono Es precioso Yo me lo he probado Con una camiseta Que tenía en casa ¿Vale? Que es una camiseta así Que es típicas camisetas De Zara largas Pero las vendían en cortitas Y esta creo que es de Bershka De H&M De una de esas Pero bueno Es una camiseta de tirantes De Ligra Y me he puesto Este mono Atao con los dos Atao con uno Para que veáis el flow El rollazo que tiene Sé que dices Jodenai Podrías potenciar más tu figura Pero es que hay veces Que me da igual Prefiero vestirme así Y me siento con todo el rollo Y todo bien ¿Sabes? Me gusta Es mi rollo Cookie pero con flow No sé Cookie sexy con flow No sé cuál es mi rollo Pero me entendéis la sensación ¿No? Pues bueno Pues a mí esa sensación Me encanta Entonces Este mono Comprar, comprar, comprar Os lo digo Que es que como tengáis dinero A la cartera Os vais a comprar Todo lo que os estoy sellando Porque es maravilloso Y no sé poco a poco Esta voz así Cuando digo que es maravillosa No sé si es la emoción Ya vais a ver que bailo mucho Pero bueno Vais a ver como queda El mono ahora largo Ay Pero es maravilloso No sé si es la emoción Que las pueden ver Pero no sé si es la buena Kaymen Y si es el dengue Con un lugar Y ahora viene el vestido El vestido Creo que no he visto un vestido tan barato ¿Cuánto cuesta el mono? ¿Se ha dicho cuánto cuesta el mono? No se ha dicho cuánto cuesta el mono El mono cuesta 13 euros pero yo lo saqué por 10,17 Y este vestido que os voy a enseñar Ahora costaba 20 Este vestido es carísimo para ser Shein Pero yo lo saqué por 13,21 Y talla S Y lo que estaba diciendo Un vestido Menos de 20 euros si haces con descuento Tan bonito no lo has visto en tu fucking life Es color Así os lo enseño un poquito Es color verde beta Que queda super guay cuando estás morena Cuando estás blanca la verdad que el verde beta no es tu color Es not your color baby Pero cuando estás un poquito morena Mira, fruncidito por arriba Y volantitos por debajo Este la camisa A ver si se ve ahí un poco Que tela es Es maravilloso Y tiene por debajo Aquí tiene Pues eso ¿Cómo se llama esto? Un forrito Un forro Por debajo tiene un forro Aquí es fruncidito Y las mangas van aquí al costado ¿Vale? Te deja los hombros al aire Es muy cuqui Y es muy sexy Que sepáis A ver Que esto me ha pasado a mí Que no sé que viene por delante Y por detrás Porque no tiene la etiqueta típica detrás ¿Vale? Si os lo compráis Que sepáis Porque yo lo he tenido que mirar en la foto de la chica La parte que es más grande ¿Veis? Que aquí se os sale un poco La parte que es más grande Va delante Y la parte que es más corta De esto va detrás Por si os lo compráis Pero es el vestido más cuqui Que he visto en mi vida Me encanta Me gusta Me lo he probado también Con el cinturón este Que os he enseñado antes Para que veáis Como queda como un cinturón Sin más Para que lo veáis No le hace falta al cinturón Pero bueno Por si queréis Yo que sé Por dar ideas ¿Sabes? Pero no sé Me parece maravilloso Es cortito Es veraniego Es fresco Es sexy Es cute ¿Qué más quieres en la vida? Para cualquier cosa Esto te vale para cualquier cosa Estoy encantada Y me encanta Y es el vestido más bonito Que tengo ahora mismo En mi vestidor Así te lo digo No hay comparación Más bonito Muchas gracias Y ya hemos acabado con las cosas que te pones así de una tacada Pues un vestido, un mono, lo que se hará van a cosas de dos partes ¡Chupa! Me he cogido dos nikis cortos Vamos a ver primero el primero Que es este color beige Yo lo tengo en blanco, este me lo compré hace un montón en blanco Y es súper cómodo, es súper fresco, es súper bonito y no se estropea la lavadora Y pues dije yo, pues veis, encanta la vida, me gusta muchísimo Y lo vais a ver puesto, es muy favorecedor, talla S Maravilloso, cuánto cuesta, que se me olvida decir cuánto cuesta las cosas Esto cuesta 5 euros, pero yo lo saqué por 3,91 Aunque sea 5 euros, es un nikito que te lo vas a poner un montón y es maravilloso Que me he probado por debajo con esto Me he probado dos faldas, primero vamos a ver la primera Que es esta falda maravillosa, que es como de estampado, print, animal, print de este Que yo lo odio, lo odio, lo odio No me gusta nada como me queda, pero este es como diferente Es como si fueran flores, pero con esos tonos, ¿sabes? Entonces no sé, creo que esto estaba ya el año pasado Se lo llevo viendo a la modelo ya desde el año pasado Y es como, jo, me gusta, pero yo creo que no me va a quedar bien Pues chicas, maravilloso, talla S Os digo cuánto cuesta Esto cuesta 9 euros, pero yo lo saqué por 7,04 Vale, es típica, típica falda de camisa, ¿vale? Que es tela de camisa Que luego no hace falta planchar, no os preocupéis Tiene su cremallera así, invisible en un costado Para ponerla, es muy fácil Y tiene su apertura en el muslamen Esta concretamente la tiene en la parte izquierda Así delantera, es muy bonito Y estas faldas me suelen quedar Como prietas en la cadera y sueltas en la cintura Que suelen quedar un poquito grandes A mí no me importa, la verdad que me gustan un montón Es imposible encontrar algo que me quede en la cintura bien Y en la cadera bien también Es imposible, ya la dejo por imposible Así que estas cosas no me importan Me parece que son muy bonitas Esto en conjunto queda precioso Puede quedar así como soso, pero no Queda muy bonito Y me he probado todo con las mismas zapatillas No sé porque os las enseño todo el rato en el vídeo A ver si lo intento cortar Porque solo hay más zapatillas Son como si fueran las Converse Pero son de mentiras, son del Verska Y eso, que son muy bonitas Que total, que he probado esto Que lo vais a ver ahora como queda Pero ya os digo que esto es otra cosa maravillosa ¡Suscríbete! 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 Seguimos con el mismo top que os he dicho antes Y me he probado otra falda de tipo camisa Pero esta es en azul Yo la quería en verde Pero no he encontrado ninguna verde que me gustara tanto Entonces esta la había en azul Y me pareció preciosa Es así lo mismo Otra falda de tipo de camisa Con su apertura en un costado Y esta es como más ajustada en el culo Tenerlo en cuenta La otra es como más suelta Esta es como más ajustada Chica, queda bien Para mí, para mi tipo de cuerpo Estas cosas me favorecen muchísimo Y la verdad que yo no lo sabía Hasta que empecé a probarlo Pero bueno Es muy bonita El color es muy bonito Y yo quiero una verde así Esta la había en verde Pero su verde no me gustaba tanto Rose Que es muy bonita Y es que me voy a poner esta ropa Que estáis viendo ahora Todo el rato Todo mi verano Sobre todo para ir a la oficina Bueno, es que me encanta Estoy elaborada con este haul Que estoy elaborada, hombre Y eso Lo vais a ver como queda ahora mismo Y os digo cuánto cuesta No os lo he dicho Esta costaba 10 euros Era un poquito más cara Pero ya tengo que los descuentos Se queda por 7,82 ¿Cómo lo hacen tan barato y tan bonito? ¿Cómo lo hacen tan barato y tan bonito? ¿Cómo lo hacen 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 bonito? ¡Suscríbete! y ahora cambiamos de top este top verde, veis que es como así como rollo campesino, ¿sabes? que tiene aquí como el escote así, cerradito y botoncitos y ahí sale costas, no sé, algo quiere ¿quiere que lo haga caso? no lo sé bueno, lo que estaba diciendo este top es muy bonito, pero la tela es mucho mejor la del anterior no sé, este es como diferente ¿sabes? pero es como más rígido como más, no sé, me gusta más la anterior que es como canalé pero más licra, este es como canalé más algodón no sé, pero queda muy bonito puesto, las cosas como son pero si solo vais a comprar uno os recomiendo que compréis el otro y si os gusta este color, el otro está en este color también así que os recomiendo que compréis el otro, pero ya te digo que a mí me gusta mucho, rollo campesino es muy bonito, me lo voy a poner un montón pero recomiendo más el otro, este cuesta la verdad que no encuentro cuánto cuesta porque veo que he cogido esta camiseta que cuesta 5 euros, pero esta no es esta a ver si consigo que lo veáis ahí ¿veis? esta, que no tiene nada no es esta pero supuestamente es la que me han mandado por esa no lo entiendo, no entiendo que ha pasado ¿se han equivocado? yo creo que se han podido equivocar pero bueno, pues no sé os la buscaré a ver si encuentro el link pero... no es la misma no es la misma pero bueno, me gusta, me la quedo o sea, quiero decir, me la quedo y esto me lo he probado con la falda de abajo que esta cuesta 9 euros, que lo he sacado por 7,04 y es una falda así de canalé marrón chocolate clarito chocolate con leche clarito con una apertura aquí en la piernica vale, ¿por qué estoy tan obsesionada con las faldas así? tipo canalé es porque tengo una gris que es preciosa pero es tela camiseta y es larga con una apertura pero cuando le quité la etiqueta, ¿sabes? porque me picaba pues me pasé cortándolo y tengo como dos rayitas ahí que tengo que arreglarlo entonces pues yo dije, voy a mirar shenshin, encuentro algo así parecido y encontré esta en gris, no la había pero dije yo oye, ¿esta cómo puede quedar? queda maravillosa con esto queda maravilloso también os digo una cosa que esto, esta tela se te nota a las cellulites se te nota porque es tela canalé licra y lo otro que hemos visto que es canalé licra era negro que con el negro no se nota nada pero con esto se nota a mí sinceramente esta vez me da re pan pifla hay veces que sí que digo, ay, quiero estar divina que no se me nota nada y a veces que me da igual porque voy cómoda y voy bonica y ya está y me da igual mis cosas y mis defectos y me dan igual entonces pues que sepáis que esto se nota de cellulites pero queda muy bonita y la vais a ver ahora en el vídeo y a ver qué os parece y a ver qué os parece que no se nota y a ver qué os parece que no se nota y a ver qué os parece que no se nota y ahora mots y lo último, ultimísimo del haul que vais a ver con la misma camiseta verde es algo que debería devolver, sí lo voy a hacer, no, vale comentando la falda que os he dicho antes que yo quiera una greta en la camiseta, encontré esta vale, no es larga pero es como hasta las rodillas un poquito por debajo y luego tú según vas andando se te sube hacia arriba si te gusta, si no te la bajas o sea, es una falda muy versátil ¿por qué la debería devolver? porque me cogí dos iguales, vale esto me pasa porque soy medio idiota yo cuando voy buscando algo que quiero ¿sabes? por ejemplo esta vez que quería la falda gris larga que no he encontrado pues le doy dando al corazoncito para que se me guarde me gusta, pero cuando veo una que yo creo que no es la misma pero me gustaría me la tengo que comprar pues la meto al carrito, ¿qué pasa? que yo vi muchas faldas y vi esta y le di al carrito, luego estuve mirando más días y le volví a dar al carrito y me la compré dos veces porque suelo revisar porque esto me pasa más una vez, suelo revisar que no vengan dos, pero esta vez pues lo he revisado como me ha salido de la punta de la picha y tengo dos iguales, os digo cuánto cuesta esta falda maravillosa cuesta 5,99 pero pues a mí me costó 4,70 talla ese ¿qué pasa? que por 5 euros no la voy a devolver la otra porque sé, sé que la ley de Murphy me va a hacer algo, lo sé si la devuelo porque digo, venga, son 5 euros que son mal gastados porque de verdad son mal gastados pues se me va a romper, se me va a caer algo encima lejía, lo que sea y me encanta, me aluciflipa, entonces tengo la otra en la bolsica y me la voy a quedar así hasta que a esta le pase algo porque sé que si no a esta le va a pasar algo chicas, soy de esas o sea, estas cosas me pasan entonces, la voy a hacer en la otra y esta pues ya me la he usado la he usado como 3 o 4 veces ya la he lavado en la lavadora es maravillosa este la camiseta y estas faldas quedan súper bien si os dan miedo yo lo entiendo porque son de esas que se te nota todo todo se te nota ¡Gracias! 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 Bueno pues ya está este ha sido el haul de Shein a mi me ha gustado y os digo que os dejo los links abajo con lo que cuestan y las tallas y os lo digo comprar, comprar, comprar antes de que se acaben porque sabéis que en Shein estas cosas vuelan pero es que estoy elaborada si os tengo que decir algo que no os compréis así de todo el haul os diría la camiseta verde pero tampoco es la que yo pedí así que no sé o el vestido el primero porque hay que arreglarlo de tirantes pero es que es maravilloso y me gusta mucho la ropa que he comprado así que no os puedo decir nada negativo chicas que me encanta pues nada mi gente hasta ahí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es que si le dais un me gusta lo compartís con vuestros amigos todos los comentarios abajo que yo os leo y si compráis las cosas también me las contáis por aquí o por Instagram seguidme aquí o en Instagram gracias por verme ¡Mua!